Una víctima fatal deja como saldo negativo un voraz incendio registrado en el sector de Pantanosa, específicamente en el sector de Pantanosa Antiguo. El incendio consumió por completo esta casa habitación situada en este lugar y en cuyo interior fue confirmado el hallazgo de un cadáver que corresponde a una persona adulta mayor de sexo femenino. En el lugar trabajaron varias compañías del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad como también equipos de carabineros y de emergencias. Se ha confirmado el deceso al menos de una persona a raíz de este incendio. Personal de la oficina de emergencia como también autoridades en ejercicio y electas han llegado hasta el lugar del incendio donde se ha confirmado el fallecimiento de una persona en el sector de Pantanosa. Hay una familia que está consternada producto del deceso de esta mujer de 78 años de edad. La vivienda pertenece a don Emilio Vera Vera de 76 años, quien vivía junto a su esposa Teresa Cárdenas Cárdenas de 78 y su hijo de 43 años de edad, Marcelo Vera. Vamos a conversar con el concejal Pedro Gallardo. Fue la primera autoridad que llegó hasta este lugar a constatar primero el incendio y posteriormente y lamentablemente el deceso de esta mujer de 78 años, Pedro. Sí, de hecho lamentable, lamentable que pasen esto, bueno, es cosa del destino, pero siempre vamos a estar apoyando a las familias. De hecho, ahora también vamos a conversar con las familias, se acercó la Dideco y las familias, obviamente, todos ellos estaban preocupados, porque todos los días las hijas se turnaban para venir a ver la señora. Entonces, no sé, estos son momentos que tú no tenés palabras como para dar esto, pero sí nuestro compromiso mío, siempre he estado aquí en la población y siempre he estado atento a lo que pasa aquí. Y bueno, la Junta de Vecinos igual se va a hacer parte en el tema, para que la familia también esté tranquila y que así funcione, al menos Pantanosa. Pantanosa siempre ha estado dispuesto a cuando se le necesite, están ahí. Muchas gracias, Pedro. Bueno, vamos a acercarnos ahora hasta el dueño de casa, está conversando allí con el concejal electo, Javier Arismendi. Don Emilio, disculpe que lo moleste, ¿en qué circunstancias se produce este incendio el día de hoy en la mañana? No sé, no... A la hora que se produjo el incendio, ¿usted dónde estaba? Estaba en la huerta, allá trabajando. Cuando vine ya a la casa, estaba... ¿Y su esposa estaba postrada? Estaba en cama, estaba en cama. ¿Ella estaba enferma hace unos tres meses aproximadamente? Sí, sí, como tres meses estaba en cama. ¿Y ella se quedaba solita cuando usted salía a trabajar? No, yo tenía las chicas, yo tenía que cuidar, pues, hoy me quedé para que lo cuide. Usted tenía que ir a trabajar para arriba, no, por eso no fui, pues, para decir que... Usted estaba trabajando en su huerta, nos decía, y... Hoy estaba en mi huerta, y... Y cuando llegó acá, ¿se encontró con la casa en llamas? La casa en con fuego. ¿Intentó sacar, ingresar al lugar? ¿Ah? ¿Usted intentó ingresar al lugar? Ah, claro, empezó a entrar a la casa a la hora, para venir a calentar la comida a mi hijo, porque mi hija hace la... Esta mi hija hace el almuerzo, la comida. Bueno, un abrazo fuerte para usted, en nombre de todos nosotros, y... Consolarse nomás, no queda otra. Quedamos en la calle, ¿no? Quedamos en la calle, una frase que nos marca sin lugar a dudas. Vamos a conversar con... Víctor Guerrero, el jefe de la DIDECO, luego vamos a conversar con Javier. Víctor, qué lamentable lo sucedió el día de hoy acá. Sí, es un hecho bastante lamentable. Yo creo que cuando hay pérdidas de vidas humanas, y cualquier pérdida de personas, es doloroso. Sobre todo para familias que aún viven en condiciones a veces no las mejores. Entonces, cuando son numerosas familias, en fin. Nosotros quisiéramos hacer un llamado también de todos los vecinos, sin duda, a colaborar y ayudar a que esta familia se pueda levantar. Las pérdidas de vidas humanas, lamentablemente, no las podemos solucionar. Pero sí estaremos dispuestos nosotros, desde el Departamento de Desarrollo Social, a agilizar todo lo que podamos la ayuda. No siempre a veces es fácil, porque siempre hay un montón de cosas que sortear. Pero aquí estamos, estamos dispuestos a colaborar y con la mejor disposición de siempre. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Gracias. Vamos a conversar también con Rodrigo Arizmendi, Javier Arizmendi. Lamentable lo que ha sucedido, Javier. Sí, bueno, nos informamos del incendio, acudimos inmediatamente. Estamos usando con don Emilio también, la persona afectada, el dueño de casa. Lamentablemente hay una víctima fatal. Bueno, estamos en representación también de la nueva administración que estamos pronto a asumir. Y queremos ofrecer ayuda. Vamos a ver también qué ayuda trae Didé con este caso de la municipalidad. para ver qué más podemos ayudar nosotros. Gracias. 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 Gracias.